llega una nueva selection box llegan nuevas staples y la pregunta de siempre realmente valdrá la pena estas nuevas cartas o no familia se mencionó vídeo de yugio dueling vamos a hablar qué tan buenas serán nibiru y la olla de la avaricia y a qué dex les va a afectar en todo caso por supuesto esto no es si conviene o no la selection box porque no tomamos en cuenta ninguna de las reimpresiones y depende de cada quien es más bien veremos qué tan buenas serán las cartas para el meta o si solamente quedarán en puro humo empecemos con la más sencilla la olla de la avaricia ya que ésta no le va a afectar a los de ex enemigos sino más bien es para ayudarte a ti lo que hace es seleccionar cinco monstruos en el cementerio barajarlos los cinco al deck y después robamos dos cartas básicamente es como un poder grid pero necesitamos sí o sí ya tener los cinco monstruos en el cementerio es decir tiene que haber pasado un poco de tiempo o que tu deck pueda tirar al cementerio un montón de recursos lo bueno es que en dl hay muchas habilidades que empieza en el duelo con varias cartas en el cementerio para estos para esos no es tan difícil cumplir esa condición pero realmente esas habilidades requieren de dichos monstruos en el cementerio para poder hacer sus jugadas buenas los quitarte cinco monstruos pues podría afectar así que creo que más bien esta carta va a ir genéricamente en los decks que sean de enlace los links ya que esos pues hacen un montón de invocaciones tiran un montón de monstruos al cementerio y por lo tanto es más posible para ellos digo seguramente va a haber algún otro car que tipo específico que si cree mucho cementerio como para tener esta carta ejemplo también algunos de exíncronos como mayakashi o shira nubis también pueden hacer muchos cementerios y también hay que pensar que no siempre va a ser para hacer jugadas que es lo principal que queremos ya que si pensamos en a cuando vas a tener esos recursos en el cementerio pues es cuando ya hiciste toda tu jugada ya tienes todo tu campo puesto por lo tanto ese más uno no te va a servir tanto más que para robar estables pues sería más bien un deck que pueda hacer su jugada y que tenga espacio para estables suficiente estables como para que sepas que este robot te va a dar por lo menos una de ellas o si lo pensamos para jugadas sería para el siguiente turno como dijimos en dl casi nunca hay tantos turnos por lo tanto eso de pensar en otro turno no es tan bueno entonces si es una carta que digo que si no entonces si es una carta que si va a servir pero va a ser para ciertas situaciones y por lo tanto aquí muchos están pensando de que tal vez pueda venir limitada a tres como varias staples que son buenas yo en mi opinión creo que no debería estar limitada a tres pero esta si la pongo como un 40 60 de que esté limitada a tres ya que es otra carta de robo y ahora si nos pasamos a la carta que muchos quieren hablar que es la de nibiru esta puede destronar campos si es que el oponente hace cinco invocaciones por lo tanto parando toda su jugada y prácticamente dándote una victoria casi segura la verdad es que la carta si es muy poderosa pero aquí en juliex realmente habrá tantos de ex que hagan tantas invocaciones tendremos que esperar a ver eso y también que de ex van a poderla meter dentro del juego porque aquí algo muy específico que son las habilidades por desgracia las últimas habilidades la mayoría de las habilidades ya empiezan a mencionar de que no puedes hacer invocaciones especiales de cualquier cosa excepto de su mismo arquetipo o del extra deck algo que antes veíamos que estaba más restringido para el extra deck porque era lo más versátil no en el deck principal no había tanto entonces a partir de enero de este año fue cuando empezamos a ver este tipo de habilidades que se nos hizo raro pero suponíamos que era para nerfear un poco la carta de prisión de barrera de hielo la idp ya que justamente en ese momento fue liberada para que cualquier persona la pueda obtener fuera de la selección box pero bueno debido a esas habilidades tampoco esta cosa se puede jugar dentro de dichos decks no podrías invocar la tienes que invocar la tu que lado del campo para poder hacer el efecto entonces sería imposible jugar la carta y por ende no es tan buena como una staple pero aquí podría ser que konami todas las ciencias habilidades ya se olvide de esta restricción para poder usar ni biru para poderle dar un busteo para que luego se pueda vender muy bien estoy casi seguro que konami va a intentar hacer que ni biru sea mucho más viable entonces tenemos que pensar del otro lado que tantos decks van a poder hacer cinco invocaciones como para que esto sea realmente útil y bueno primero que nada también pensar en las habilidades que normalmente hacen invocaciones extras estas invocaciones normalmente no cuentan digo no deberían de contar más bien porque literalmente el texto en la habilidad dice juega una carta y no invoca y por lo tanto ese tipo de invocaciones no cuenta para ese conteo de nibiru también ya las nuevas habilidades las pone dichos monstruos boca abajo y los tenemos que voltear y ahí pensamos a tal vez ese volteo si funcione pero desgraciadamente y aquí me pueden corregir los jugadores del tsg ocg precisamente esos volteos con invocaciones por volteo así se llaman tal cual invocación de volteo eso quiere decir no es una invocación normal no es una invocación especial que son las que cuentan y biru por ende cualquier cosa que haga las habilidades no van a contar en ese conteo y otra cosa también que quería mencionar es que generalmente estas habilidades que te invocan o que te dan más jugabilidad reducen un poco el número de invocaciones que haces un buen ejemplo de esto creo que va a ser mayakashi que normalmente escala sincros normalmente harías como unas dos invocaciones porque son las revividas de daki cada una de esas revividas de daki es una invocación más el sincro nuevo más a lo último que hagas los enlaces ahora con la habilidad que te pone todos los sincros en el cementerio y que ya nada más tienes que hacer los links pues bueno esos doce tres invocaciones que haces se reducen a solamente creo que cinco o seis algo así digo todas maneras le va a caer ni biru pero es un gran ejemplo de que tantas invocaciones se reducen gracias a las habilidades y por ende muchas veces ni virus se va a quedar corto entonces ahorita va a hablar de el meta actual cuáles dex les va a pegar pero primero mencionar si creo o no que ni biru va a estar limitado a tres yo creo que ni biru va a ser los que va a estar completamente libre aquí si estoy un 85 90 por ciento seguro de que va a estar libre y más porque es una de esas cartas de que a lo mucho vas a querer una sola copia y ahora pasándonos a ver cuáles son los de extra los que le podría caer un nibiru pues luego tenemos que pensar que dex pueden hacer tantas invocaciones primero que nada borre links por el link si puede hacer varias invocaciones pero con ciertas jugadas sus jugadas más grandes déjenme poner un ejemplo de deck y aquí un ejemplo de deck jugadas más grandes generalmente son con las invocaciones especiales de este la emoción especial de este punto con algunos otros enlaces pues dependerá mucho de qué es lo que sabe que pero sí yo creo que el 50 por ciento de las veces si le va a poder caer un piedrazo y para los que pregunten y lo puede usar a ni biru dentro de este deck pues no su restricción es que no puedes invocar manera normal y especial excepto monstruos de oscuridad si versos o dragones luego otro tir 2 performance igual muy parecido a borrelings tiene muchas invocaciones si empieza bien vamos a ver un ejemplo principalmente es por el payasito o sea invocas al payasito se invoca manera especial este ya tienes dos invocas un exit o un link lo que sea y luego se revive el payasito entonces ya son cuatro invocaciones y dependiendo de si tuviste alguna otra jugada o por ejemplo la habilidad que te cambia un monstruo por otro si le robaste al oponente ya te podría permitir hacer otro exit con el payasito y serían exactamente las cinco invocaciones es igual una buena jugada de performance si te va a hacer las cinco invocaciones pero una jugada más normal más común va a ser menos de sí pues aquí siento que 40 60 y la habilidad no te permite invocar de manera especial excepto performance o spellcaster de nivel 4 como dije este es el tipo de habilidades que el extra de que está libre pero el de principal no es otra vez que no puede jugar con ibiru y más o menos si le puede pegar ni biru luego on chain otro tir 2 aunque yo lo pondría como tir 1 igual que borre déjenme mostrarles un ejemplo aquí sí es un deck de enlace casi siempre los decks que se dediquen puramente enlace le van a sufrir aquí ya que hacen una invocación se invoca de manera especial al otro destruyen una carta para poder invocar de manera especial otro mínimo son tres y el primer link mínimo van a ser cuatro monstruos que van a invocar y eso sí es que van primero y nada más dejan a este en campo y ya está entonces fácilmente van a superar esas cinco invocaciones fácilmente una buena jugada les va a ser más de cinco les va a ser 67 invocaciones por lo tanto si a este deck si le va a pegar mucho más el ni biru y dependiendo de la habilidad porque digo tienen diferentes habilidades van a poder usar también a ni biru creo que la mayoría de las habilidades y los si los va a poder meter ni biru entonces es un de que le pega muy duro ni biru pero también es un de que si puede jugar ni biru luego los tres blue eyes no tengo que decir este deck no le va a pegar absolutamente nada ni biru ya que nada más hace alrededor de dos invocaciones por turno o tres o cuatro a lo mucho si es que saca las dos cartas para hacer fusión y para hacer el alma sucesora y ya es un segundo turno muy específico para poder hacer más de dos invocaciones pero si está muy difícil que pueda hacer las cinco y al igual que otros arquetipos su habilidad no permite hacer invocaciones normales o especiales de monstruos que no sean lanzados de conjuros o dragones por tanto no puede usar también una tendencia no los que si les va a pegar el libro si lo pueden jugar pero los que no lo pueden jugar no les va a pegar casi casi luego fleur fleur es otro de que si le podría pegar digo es un de que la habilidad le salva un montón de invocaciones ya que pues las invoca de manera extra no iba a decir especial pero no es extra nada más juega las cartas y por lo tanto no cuentan dichas invocaciones pero sí como hace varias jugadas varios cintros y todo eso si podría superar las cinco invocaciones y por lo tanto si le podrá caer ni virus lo malo es que al ser un deck sincro muy probablemente si se juega mucho ni virus y es una carta que se considera seguramente van a meter un muy buen sincro para poder negar al libido fácilmente en menos de tres invocaciones te van a poder sacar al crystal wing y ya con eso parar en seco ese libido por lo tanto este es un deck que si le podría pegar pero que se puede adaptar fácilmente a contrarrestar nibiru y bueno no recuerdo si no te permite parecer que no es parecer que éste sí puede jugar con nibiru pues vale ya tenemos dos decks que si lo pueden jugar no tenemos el nuevo deck de infernobles que básicamente también es el deck de fleur ya que usan la misma habilidad entonces prácticamente será lo mismo porque los sincros de los que saca claramente es muy fácil con la habilidad claramente nada más es una sola invocación bueno ya tienes un signo lo único malo es que pues ellos ya tienen una carta limitada uno por lo tanto el negador tal vez la piensen por ahí luego bestias sagradas eso también hace varias invocaciones debido a que uno de sus monstruos le permite hacer otra invocación y por lo tanto por lo menos una jugada hace tres pero muchas veces que hasta ahí cuando hay más de uno de las veces sagradas es porque la habilidad sacó otro o si al caso la única forma de que veo que si supere los cinco es si la carta de magia revive a un monstruo y aparte se hace un link es la única manera que pueda superar los cinco y que le pueda caer un nibiru y ellos pueden usar a nibiru pues no aquí igual no puedes invocar de modo especial excepto desde el extra deck monstruos de efecto excepto las de sagradas por tanto no lo pueden jugar así que si no le afecta tanto es muy raro que le vaya a afectar como un 30% de las veces pero tampoco lo pueden jugar y por último el shadow aquí muchos van a decir a la winda va a impedir que caiga pero la winda nada más te permite hacer una sola invocación no está aquí es lo mal pues si la winda le permite hacer una invocación a cada quien por lo tanto aquí es donde nibiru pues sí podrá caer porque nada más es una sola invocación no hay ningún problema pero lo único malo de aquí es que como dijimos este es un deck de puramente volteos cada vez siempre se van a colocar los monstruos lo que no sé y según yo si cuenta es que la mayoría dice que invoca de manera especial boca abajo entonces en teoría como dice invoca de manera especial boca abajo eso sí van a contar para nibiru ya que oficialmente estás invocando algo de una manera especial así que es un de que si le podría caer nibiru igual dependiendo las jugadas pero creo que más veces le va a caer de las que no así es más posible que haga las cinco invocaciones y este es un de que tiene una restricción de antes de los que nada más te restringe qué tipo de monstruos puedes tener en el deck así que no no van a poder jugar con el nibiru nada más pueden jugar con spell casters así que conclusiones básicamente el único de que si le puede pegar bien 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 y que no tiene una salvación es los desencadenados el otro de que si le puede pegar bien son los infernobles y los fleur pero como dijimos se pueden adaptar por lo tanto no les va a pegar tanto y ya un 50 50 para estos otros dos de ex de performance y borreling así que en otras palabras nibiru no es tan bueno como dije creo que con ami va a tener que hacer un cambio en el meta para que los decks del meta si les afecte nibiru y que también varios decks puedan jugar con nibiru les puedan jugar ese counter pero bueno si le interesa de todas maneras yo le recomendaría ir por una sola copia de hecho aunque sea muy bueno todas maneras creo que nada más se jugaría una sola copia es muy difícil que alguien quiera meter una segunda copia pero bueno digamos ustedes qué opinan en los comentarios por el parte sea todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo nada más con eso así me despido nos vemos en la próxima bye